Hola, ¿necesitas ayuda para encontrar un hotel? Te voy a presentar una herramienta muy útil para que de forma rápida y eficaz encuentres el mejor alojamiento. El buscador de hoteles. Lo primero que debes tener en cuenta es dónde quieres alojarte. Teclea en el cuadro de búsqueda el nombre de la ciudad que te interesa. Elige las fechas, la cantidad y el tipo de habitación que necesitas. También tienes la posibilidad de seleccionar la categoría del hotel y el tipo de régimen que más te conviene. Si todavía crees que necesitas concretar más tu búsqueda, solo tienes que hacer clic en la frase ¿Necesitas buscar por nombre de hotel, por servicios o más habitaciones? Este enlace te llevará a un cuadro de opciones más detallado. En el momento que tengas definidas las características de tu búsqueda, pulsa el botón Buscar hoteles al mejor precio. Y tras esperar unos segundos te mostraremos un listado con las mejores ofertas teniendo en cuenta tus necesidades. En la página de Selección de hotel tienes un resumen de tu búsqueda que podrás modificar si lo crees necesario. Debajo encontrarás unos filtros que te ayudarán a elegir la mejor opción. Como verás, te permite filtrar los resultados por rangos de precios, valoración de los usuarios, nombre del hotel o incluso por lo cerca que estén de un punto de interés de la ciudad que has decidido visitar. Todas estas modificaciones se verán a tiempo real en tu pantalla en el momento que realices algún cambio en los parámetros. Ya tenemos una buena selección de hoteles en la parte central de la web. Cada una de las opciones que te sugerimos va acompañada de las características del hotel y las opiniones de otros usuarios. Además del precio definitivo, para el total de las personas y el total de la estancia. Para que te quede más claro, hemos incluido también una sección donde podrás ver el lugar exacto en el cual están situados los hoteles que te ofrecemos. Solo tienes que pinchar en el botón Hoteles en el mapa en la esquina superior izquierda del panel de modificación y se desplegará el mapa. Para volver al listado, pincha en el botón Lista de hoteles. En la parte superior tienes una barra que te permite ordenar los hoteles según precio, valoración, categoría, etc. Ahora solo queda seleccionar el hotel que más te guste y hacer clic en Reservar. La reserva de un hotel se realiza en tres sencillos pasos. Primero, rellene los datos del cliente. Si eres nuevo usuario de destinia.com, debes registrarte indicando tu dirección de e-mail, tu nombre y apellidos, tu país de procedencia y una contraseña fácil de recordar para ti, que te permitirá realizar más fácilmente tus reservas en el futuro. Primero, una vez hecho esto, podrás ver un resumen de lo que has seleccionado en la parte izquierda de la web. Segundo, datos del titular. Introduce los datos de la persona que va a viajar. Si lo deseas, puedes añadir en este momento un seguro de cancelación a tu reserva. Tercero, introduce los datos de pago. En este paso te indicamos la política de cancelación del alojamiento. Una vez tengas cumplimentados todos los campos y aceptes las condiciones, pincha en Confirmar Reserva. Tu reserva ya está hecha. Y recuerda, si encuentras un precio más barato en alguna otra web dentro de las 24 horas siguientes a la confirmación de tu reserva por destinia.com, te devolvemos la diferencia. Además, si haces la reserva con la suficiente antelación, podrás realizar el pago a plazos sin ningún coste adicional. Adiós.